El siguiente video fue publicado en el canal de youtube archivo extinto, en esta oportunidad los populares castradores de fantasmas Kevin y Alex de México fueron a otro lugar abandonado para explorar durante la noche. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez muestra el tuyo, muestra el tuyo a tu cámara wey, lo estas mostrando? Vean, 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 vean eso, no seas mamon wey, que pedo? No son señales normales wey, porque podrías decir bueno puede ser una señal como de algún camionero, de algún trailero wey, o de la policía, pero no se escucha como tal wey, es un hombre quejándose wey, como si algo le doliera. Esto no es una interferencia normal wey. Esto no es una interferencia normal wey. algo nos esta llamando wey, no se si sea el hombre wey, el hombre que dicen que aquí murió, crees que sea? el radio, el radio, los radios, los radios, está entrando muy cabrón wey. Eres el hombre que murió aquí, el hombre que perdió la vida en este lugar, te quejas, te lamentas por lo que te sucedió, ve, 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 m Warner. Márcame tres foquitos si estas aquí, márcame tres foquito si estas aquí No mames, no marco tres, marco cinco wey, mira 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 mira, está como loco wey De repente, el walkie-talkie empieza a captar sonidos extraños y el dispositivo K2 empezó a activarse sin control, pero esto sería solo el comienzo de los eventos extraños durante la exploración. No mames, a ver, voy a quitar la linterna. No la alcancé a ver yo, güey. ¿Qué? De repente Kevin nota una luz en el edificio de al lado y segundos después la voz de un hombre sale del altavoz diciendo estoy en el ataúd, sin embargo lo que logran captar a continuación es mucho más extraño. ¡Suscríbete al canal! No te pases de lanza, no mames, cámara 2, acaba de pasar alguien ahí güey, te lo juro güey, te lo juro que pasó alguien güey, y sabes que estoy casi seguro que es una persona güey. Durante una caminata alrededor de la propiedad, Kevin una vez más nota algo extraño. En el edificio justo enfrente de los hombres se logra ver una figura sombría que se asoma y parece moverse de derecha a izquierda, pero no se ha podido comprobar que esa sombra sea una entidad paranormal. El siguiente video fue publicado en el canal de youtube PURT MIDLE AGED TV. Durante una investigación, el youtuber logra registrar algo muy misterioso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es eso? Mientras intenta contactarse con los espíritus, el investigador se asusta con algo. En las imágenes, se logra ver una pequeña mano humanoide que se esconde por detrás de una de las paredes. Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado comprobar si la mano es de naturaleza paranormal o si pertenece a algo mucho más siniestro. Sin, Josh y su equipo decidieron ir a otra casa embrujada en donde la familia no ha podido deshacerse de eventos paranormales y de una entidad siniestra que se está tornando cada vez más agresiva. Para ayudar a la familia, el equipo de investigadores decidió ir hasta su propio hogar. Hey, I'm in Tim's bedroom. Got an alarm right in front of me. Did you hear that? That was super loud. It's like a thud thud. Yeah. It's like right behind me somewhere. Do you not like it in here? Do you not want me in here? I got cold chills bad right now. I got something out here in the living room. Okay, you keep filming. Come in here. It's out there. You know I got an alarm set up throughout the house. You're already turning them on. Can you do it again? Let me know what room you're in. Knock it out here, Sean. I may spend the night here tonight. Maybe I'll have Kim leave and I'll sleep in her bed. What do you think about that? That was creepy. Did you hear that talking? I don't think it wants you, Sean. That was super loud. I don't like what you're doing to Kim. Did you hear that? I've got a device right here. If you walk up to it. Does Kim have a curse? Light that up for yes. Whoa, Jesus criminy. Whoa, Jesus criminy. Holy shit. Who are you? Come out. I'm in here by myself. I'm in here by myself. Okay, I'm back in the way. Después de varias horas dentro, el equipo experimenta varios eventos extraños, pero lo que logra captar una cámara fija instalada dentro de la casa es muy escalofriante. Did you say something? This ain't normal, this ain't normal. This ain't normal. This ain't normal. ¡Gracias! En las imágenes se logra ver algo muy interesante, primero una figura blanca de forma humana y luego una sombra, sin embargo hasta ahora no se ha podido comprobar si se trata de un fantasma real o si tal vez todo tiene una explicación más lógica. El siguiente video fue publicado en el canal de youtube Hassan Barbar, quien una vez más fue en busca de un dejen. Durante su estancia, Hassan registra una figura sombría en el interior de una de las tumbas, sin embargo cuando apunta a la cámara, unos segundos después la figura sombría ya no está. Hasta ahora no se ha logrado saber si se trata de un verdadero dejen o si es otra cosa totalmente diferente. El ultimo de los videos de hoy fue publicado en el canal de youtube Trichy143. este youtuber junto a su equipo decidieron ir a un lugar embrujado que al parecer es muy activo. que no se ha podido. que no se ha podido nada, no se ha podido nada. que no se ha podido nada. Me quiero meter ahí, ¿eh? Me lío, me quiero, nada, solo. Me ponen, solo, me quedan. Sí, eso es un poco. Un mínimo. Es un riesgo, ¿verdad? Me quedan. Me quedan. Me quedan. Se sabía que iba a ser un riesgo así, ¿eh? Sí. Justo después de entrar al edificio, lograron captar por accidente una escalofriante cabeza que se asoma detrás de una de las paredes. Pero lo que lograron registrar a continuación es mucho más aterrador. No. 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 Y no. 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 una de las ventanas, en el interior de una de las habitaciones el equipo logra captar una misteriosa figura que se asoma por detrás del cristal, la cual al ser notada desaparece sin dejar rastro, los hombres continúan el recorrido hasta que logran captar algo muy aterrador. Una escalofriante figura en una de las habitaciones que obliga a los hombres a salir del lugar en medio de un ataque de pánico, ya sean estas imágenes reales o no debemos decir que son dignas de las mismísimas pesadillas. El primer video de la lista de hoy fue publicado por el popular usuario de TikTok, elcucuy.tv En las imágenes captadas con la cámara de este vehículo, vemos un camino oscuro cuando de repente del lado derecho del camino aparece la figura de un niño de pie inmóvil. Esto asustó a los hombres que se encontraban en ese momento dentro del vehículo y que estaban en medio de la nada y muy lejos de la civilización. Hasta ahora no se ha podido explicar la presencia de ese niño en ese lugar. O quizá tal vez se trataba de una entidad paranormal. Gachan y Daichan del canal de YouTube Clive Store decidieron ir a otro lugar embrujado, en esta ocasión una piscina abandonada. Unos años atrás ocurrió un accidente en donde falleció un hombre y poco después los fenómenos inexplicables comenzaron a suceder. Finalmente todo el lugar fue clausurado, Gachan y Daichan comenzaron a llevar a cabo la investigación durante una noche, después de llegar Gachan decidió entrar solo. Gachan y Daichan Gachan y Daichan Gachan y Daichan Gachan y Daichan Dentro, el hombre escucha a alguien que camina, pero era evidente que no había nadie más dentro además de él. Después de pasar un tiempo adentro deciden separarse, Daichan decide alejarse un poco del edificio en donde logra captar las siguientes imágenes. Como podemos ver mientras el hombre se encuentra solo en el bosque, su cámara logra captar una misteriosa silueta oscura cerca de él. Sin embargo, él no notó nada en aquel momento, fue solo después de que el equipo regresó a casa y empezaron el proceso de edición cuando notaron a esta figura cerca. Hasta ahora no se tiene la certeza de que se trate de una figura sombría o si solo es una ilusión óptica. El siguiente video fue publicado en el canal de youtube omar gosh tv, en esta oportunidad él hizo un largo viaje a uno de los lugares más embrujados de los estados unidos, el hotel sirbel queen. En el lugar se han reportado muchas apariciones de cuerpo completo y una en particular es la de rosy, una mujer que se quitó la vida en una de estas habitaciones. Hasta el día de hoy la mujer puede ser vista en esta habitación y también en la capilla de bodas. Después de escuchar las historias, omar decide ir solo a una exploración en este lugar. Poco después de entrar a la habitación 13, el hombre comienza su investigación y después de unas horas, él decide irse a dormir. Omar despierte y escucha la voz de un hombre. Esto le preocupa ya que él era la única persona en el lugar. Al siguiente día, Omar va a la capilla y logra captar algo escalofriante. Supongo que Rosy, ella tomó su vida en la habitación que estoy en esta habitación. Y ella ha sido visto dentro de la capilla de la casilla. Las personas aún se casan aquí en esta capilla. Un amigo mío, su nombre es el magnético de la escena, y realmente es el magnético de la escena. Su nombre es Mish. 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 También tenemos otra cámara grabando el compilación de seguridad al momento para ver si ella está quedando en la habitación. Hey, Rosy, ¿quieres venir a decir hola? ¿Quieres hacer un pequeño tap para mí aquí? Oh, 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 oh. Ok, algo estaba viniendo a mí ahora mismo. Quizá me hubiera tomado en la cámara, pero era como un sombrero, como viniendo a mí. Era oscuro. Mientras el hombre está en la capilla, habla del espíritu de Rosy y de una fotografía que su amigo tomó en la que se ve a una mujer fantasmal. Luego se corroboró que esa era Rosy. Sin embargo, mientras esto sucede, algo aterrador aparece justo enfrente de él. Se trata de una figura sombría que camina directamente hacia el hombre y finalmente desaparece. Esto evidentemente lo altera, ya que él lo nota de inmediato. Puede que se trate de Rosy reclamando su espacio, o tal vez todo es una ilusión óptica. Los cazadores de fantasmas del canal de YouTube Gangwapi decidieron ir esta vez a otro edificio abandonado, el cual escogieron simplemente por accidente, ya que solo les llamó la atención por su apariencia externa, la cual les pareció muy escalofriante pero resultó que dentro había entidades paranormales. Después de llegar al lugar, los hombres comienzan un ritual para invocar a un espíritu. Gracias. 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 Para ver qué eso Después de realizar el ritual, ellos esperan por una respuesta, después de unos segundos todo el equipo logró ver una escalofriante silueta en el techo de la propiedad que desaparece sin dejar rastro, puede que se trate de un fantasma real, sin embargo también está la posibilidad de que sea buena edición. El siguiente video fue publicado en el canal de youtube Meki y Amanda, quienes en esta oportunidad fueron a una casa embrujada cuyo propietario era uno de sus espectadores, después de llegar al lugar, tres de ellos comienzan la investigación y de repente todos deciden salir y dejar una cámara dentro grabando. ¡Suscríbete al canal! 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 Mientras las mujeres salían de la casa y admiraban las ranas, eventos muy extraños ocurrían dentro, en el video se puede escuchar pasos y golpes, pero eso sería solo el comienzo. ¿Qué? ¿Y te lo dijo? ¿De acuerdo? Te lo dije? Siempre, no, no, esto no puede ser sucedido. Y yo me he, no, esto no puede ser sucedido. Para mí, lo más probablemente es. Dere. Tienes tres hijos aquí. ¿De qué es decir? Sí. i am getting chills, to what i thought oh shoot what are you thinking, take a quiet��, i can't go downstairs fire you threw footsteps when you pounded fire footsteps i did too i thought i was shooting time for you oh shoot what are you thinking ok let's get this over with i said i don't want to abandon you completely unless you want to En esta ocasión, mientras están en una de las habitaciones, se logra ver por una fracción de segundo dos misteriosas figuras blancas que lucen como un niño y un adulto. Más tarde, deciden comunicarse con la entidad o entidades del lugar. Más tarde. ¿Dónde está el celular? Heard it go on What the f*** I heard it go on It just said I don't believe this I didn't believe this Wait, who's the ambulance? Oh Wait, what is that? What is that camera? I don't know I'm way too glad to get the camera Someone's in here with that scene right? Uh-huh Nasty Nasty Have you noticed ever since we came in here and seen things like that? I just walked in and walked straight for everybody and touched its tummy A car A car? We're here to have a conversation with you We're going to turn on our spirit box Are you over here? Are you over here? Jeffy That's my neighbors Right there Next one Oh my god Oh my god Somebody said hey Look at the camera Oh my god Look at the camera Oh my god Somebody said hey Can you cross these for now? Can you uncross them for yes? Just like that Bone Do you have any brothers or sisters? I wonder if there's bones under her house Like just because of how much of San Diego used to be You know like so many Native Americans So old I wonder if like this house is built on a cemetery That's weird Yes Oh yay Can you make that stop please? Just for Thank you Do you have more for our chicken plate? Oh Don't worry What? That's my boyfriend's grandfather Oh my god What the fuck? What a weird name Wait What a weird name I'm a Mormon This is Nick Mientras las mujeres intentan hacer contacto Cosas inexplicables como por ejemplo la cámara polaroid en la parte de atrás toma una fotografía sola Y después de que la entidad se presenta diciendo el nombre Elmer se logran escuchar pasos muy pesados Pero lo que lograron captar a continuacion es muy escalofriante Or do something visual Do something Show yourself Oh Out there I just saw something Where, where, where Like white What did you see? I just It was like a shadow Like a white Like See through Yeah, exactly And then that just Like creeped I also just saw something Really? Yeah, the lock shutter right here That's right where we heard the knock Behind us Behind us Behind us There's just a knock A big tap, right? Yeah, yeah, like a creeper Tap How many spirits are here with us right now? Flashly She scares people Flashly She scares people She scares people She scares people The one You're literally saying that Dude, it's so weird because like when I would think of like the thing with the tongue out I could never, like whenever I thought it was a male, because you would think it would be a male Yeah There was always like that thing where it's like it's not a male, I'm like, whoa Yeah, there was always like that thing where it's like it's not a male, I'm like, whoa That's weird It's like, is it, is it both? When you said that, oh, it's a both When you said that, oh, it's a both Because like, there's creatures, what is that called though? Like where you have both? Like there's certainly animals, I thought that have it Oh I know what you're talking about I can't think of it I can't either but Yeah Like maybe it was neither Yeah Or female Maybe it wasn't everything, a person I'm trying to think of like Anyone that's passed away In the moment in which the three women are alone in a room, they can see by the window a dark figure in the door, which doesn't leave a ray after a few seconds Maybe these are true entities that live in this room, or maybe it's just an optical illusion optical illusion Optical